A lo único que es digno de tomar el poder y la gloria, la fortaleza. A lo único que es digno de tomar el poder y la gloria, la fortaleza. A lo único que es digno de tomar el poder y la gloria, la fortaleza. A lo único que es digno de tomar el poder y la gloria, la fortaleza. A lo único que es digno de tomar el poder y la gloria, la fortaleza. Gloria y poder, gloria y poder. Gloria y poder, gloria y poder. Gloria y poder, gloria y poder. A lo único que es digno de tomar el poder y la gloria, la fortaleza. El cordero que es digno de tomar el poder y la gloria, la fortaleza. El cordero que es digno de tomar el poder y la gloria, la fortaleza. Gloria y poder, gloria y poder. 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 Gracias.